No les mentiré que a veces no soporto que las actualizaciones de Vlogsburg sean tan temprano Pero que les dije ayer, que iban a meter nueva actualización hoy y en efecto salió De hecho, esta actualización no está nada grande, o sea, está bien pequeñita Pero trata básicamente de los ítems rotos Entonces aquí dice, añadimos ítems como con temática de roto, no sé cómo explicarlo Nuevos como assets para la pared, que estoy suponiendo que eso es como lo de las tuberías Hay una patrulla aquí afuera de mi casa, ya vinieron por mí Cinco nuevos materiales y arreglaron algunos bugs, es todo literalmente Entonces, con eso dicho, quiero ir a fijarme así súper rápido si sigue la tienda de muebles No sé por qué, es nada más una duda, en efecto ahí sigue Ok, no han renovado nada, se me hace muy raro que como que no hayan renovado nada hasta ahorita Porque pues ya es marzo, somos como en el mes 3 de 12 Entonces llevamos un cuarto del año y no nos han renovado ninguna construcción A mí me hubiera hecho muchísimo sentido que hubieran renovado esta tienda de muebles Que mínimo hubiera metido como alguna nueva calle o como un edificio o algo así Porque se acuerdan ayer que les mostré el teaser Que mostraba como una calle, como un apartamento así abandonado Bueno, creo que era básicamente nada más para el video Nos ilusionaron Pero bueno, entonces vamos a ver todo lo nuevo así a profundidad Aprovechando que estoy suponiendo que son pocas cosas O a lo mejor son muchas A ver, empecemos por el modo construcción Ok, entonces aquí tenemos todo lo que es como los assets Wow, entonces son puertas, ventanas, agujeros por doquier Veamos entonces, voy a poner aquí como un piso para ver así más claramente todo Primero tenemos esta ventana que es la que nos mostraba en el teaser ¿Se acuerdan que les decía que estaba como rota? Está bien padre Siento que es esta ventana de aquí Que vendría siendo esta Pero pues como rota y muy maltratada Está padre Me gusta para el roleplay y que ya traiga los tablones de madera Como con los clavos Y luego, ok, tenemos este Wow, esto se ve súper realista Recuerden que les dije que si iba a ser en 3D En efecto es en 3D ¿Cómo le hacen como para darle esa profundidad? La verdad no entiendo Dime que había una opción de que puedas meter la mano por aquí Y que te la coma un zombie igual o así Y luego está esta puerta Esta está bien padre también No sé cuál puerta será Esta sí me pregunto Será como una nueva puerta Nos deberían dar esta puerta justo así Pero en una versión como limpia Me gusta mucho el tamaño Y estoy seguro que esta puerta no la tenemos en el juego Puede que se le asemeje a esta Que tendría como el cristal Pero si se dan cuenta Tiene como unas molduras esta Entonces es diferente Además si ven como que estos cubos Son un poquito más Están un poquito más compactados Siento que esta puerta está más ancha A lo mejor es nada más mi ilusión Pero no sé Quiero esta puerta así en versión limpia Igual está bien padre esta versión rota No sé qué haría Realmente construiría como una casa abandonada O algo así ¿Debería construir una casa abandonada? Déjenmela en los comentarios Aquí también este hueco en el piso Al parecer no Ok Ok entonces es como un pedazo piso Es decir si yo lo cubro con un piso No se va a ver Creí que era como este Que podías ponerlo directamente en la pared Pero entonces tienes que como que ponerlo individualmente Tienes que dejar básicamente este cubo libre de piso Si no no se va a ver Igual está muy padre ¿Puedes poner cosas aquí? Es mi pregunta ¿Puedes poner cosas de qué? En el hueco Oh perfecto Creí que no te iba a dejar Porque ya ven que hay muchas cosas aquí en Bloodburg Que no podemos hacer Y sigo viendo ese méndigo cubo ¿Por qué no lo han quitado? De verdad no se habrán dado cuenta Que hay cubos flotando desde hace como 5 meses en el juego Ok también tenemos No me esperaba que estuviera tan grande esa ventana Pero tenemos Yo creo que esta ventana No sé por qué me estoy poniendo a comparar aquí De que cuál ventana será cuál Pero yo creo que esta ventana es esta de aquí Pero versión rota Si, si será No estoy seguro que si es Aquí que más tenemos Ahora este agujero ya lo puse Y es el mismo Tenemos como este que está gigante Wow esto va a venir súper bien para roleplay Y para las miniaturas Me encantó Voy a hacer una miniatura muy padre con esta A ver si me acuerdo de hacerla Así como que metiéndome a casas de Bloodburg Y luego pongo esto aquí Como si yo explotara la pared Estaría bien padre que pudiéramos explotar paredes en Bloodburg No gonna lie Tenemos también este que Bueno es básicamente como este De acá Pero tiene como Una madera o algo así Que está expuesta como a la estructura de la casa Está bien padre esta Se me hace más realista que esta Bueno las dos son realistas Pero me refiero a que Para una casa esta funcionaría mejor Para que muestre como las vigas La estructura de la misma casa Y por último tenemos Esta de las tuberías Que esta si nos la mostraron en el teaser ¿Se acuerdan? Entonces básicamente Estos son todos los ítems Que tenemos en el modo construcción Ay que bien yo iba a decir Si puedes abrir la puerta La verdad me gustaron Me gustan mucho Ahora vamos a ver Que hay en el modo decoración Porque estoy suponiendo Que también tenemos Muchos nuevos ítems Empezando con Hueco para rata Cuesta 150 blockbooks Ok lo compré ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué me costó 150 blockbooks? No puede ser No puede ser No puede ser Oiga no mi queso Lo iba a usar con sándwich No manches Literalmente Puedes interactuar con este agujero Y sale la rata Chéquense Hasta cambia de color Arrobarse el queso Chéquense la animación Está súper fluida Es lo que más me sorprende Guau literalmente Se los juro que es lo que menos me esperaba Pero me encantó Me encantó ese detalle 150 blockbooks Está medio carillo Pero quiere decir que se guarda en el inventario ¿No? Sí Se guarda en el inventario Bueno bueno Así está un poquito mejor Si no imagínense 150 blockbooks Para que lo compres una vez Y luego ya te lo elimine Que tenemos estas como madera Pallets de madera Tan padres Como para el roleplay igual Uh para decorar Como botes de basura Y secciones así de basura En los restaurantes Estaría padre Para decorar mi ciudad Por supuesto Por supuesto Para ponerlo así en la calle Y hacerlo un poco más realista Tenemos también esta caja En la que sinceramente Yo transportaría frutas y verduras Este pallet Ok tenemos como un pallet Igual pero individual Uh aquí está la cama Ya decía ¿Dónde hay una cama rota? Porque yo vi una cama rota En el teaser No manches Si está hecha Como de puros pallets Como si se fijan No tiene ya las patas la cama No sé cómo hubiera pasado Que le hubieran quitado las patas Si cómo esta cama Deja de tener patas O sea ¿Qué tendría que pasar Para que dejara de tener patas Y lo reemplazaran Por estos pallets de madera? O capaz Si nunca tuvo Y era solo un cuadro Colchón Con una colcha Ustedes discúlpenme A las 6 de la mañana Y a veces no sé Lo que estoy diciendo Por el sueño Ala pero los ítems Fíjense que están súper baratos 35 dólares 40 dólares Ahí vas otra vez tú Ahí vas otra vez tú Es otra animación ¿Verdad? Ahora no se va a robar el queso Bueno esto definitivamente Probablemente se los voy a mostrar En el video de los secretos Si es que hay Me sorprendería Que hubiera secretos esta vez Porque pues Hay muy pocas cosas Aquí tenemos este colchón Que este si es como La versión más rota De hecho este es como Un colchón individual ¿Verdad? No es el mismo tamaño Que este Que es como más matrimonial Luego este spray Este si lo vi también En el teaser Es como un rey Para matar las moscas Y los cucarachos ¿Qué es esto de aquí? Empty cinder block Wow Wow ok Es una estantería Oh están padres Está curioso el diseño Creí que iban a ir En la pared o algo así Pero está padre De verdad nos metieron Todo para hacer Una casa abandonada O sea realmente Está como Todo bien pensado Tenemos también este Al sillón Por supuesto Roto Me da algo con la textura Porque realmente La veo y digo Esto ha de apestar Horrible Ahorita quiero comprobar Si te puedes sentar O si se rompe más El mueble o algo así No creo Pero igual lo quiero comprobar Una mesa de café Rota igual Que padre Siento que se han de haber Tardado un poco Como en hacer estos muebles Porque poner Cada detalle De que así girados O por ejemplo Esta estantería de aquí Lleva muchos blocks Y muchos pedazos de madera Este sillón igual Probablemente Tardaron un poco Como en diseñar Que estuviera curvo Y así con algunas partes Rotas ¿Qué más? Ok tenemos esta mesa Que igual no sé Cuál es la obsesión Como que de reemplazar Las patas con libros Ah pero obviamente Se entiende Es como por la temática Oh un foco Un foco no manches Esto está bien padre Incluso nos va a servir Como para cualquier casa No específicamente Como para casas abandonadas Manches está bien padre Que está bien simple el foco Aparte es bien realista O sea hace muchísimo tiempo Que no veía como una luz Una lámpara realista Aquí en blocks Que siento que esta Es como la primera De hace mucho Me gustó Me gustó este foco Es literalmente Probablemente de mis ítems Favoritos De esta actualización ¿Qué más? Tenemos la trampa No manches Me estás diciendo Que si yo pongo una trampa Aquí Enfrente de la ratita Se va a morir No Igualmente la puse Tiene un queso Tiene un quesito Esto ya me está preocupando Chicos Yo siento que aquí Voy a matar una rata Enfrente de ustedes Pero bueno Comprobémoslo Aquí tenemos Lo del baño Y así Voy a extender la pared También vi que había Nuevas texturas Así que voy a poner Aquí Otra pared No manches Que pared tan larga Y tenemos este retrete Que les digo Que estaba roto Que vimos en el teaser O este lavabo Ay quiero la versión De este lavabo Pero sin que esté Roto y sucio O sea no se puede De verdad eso O si podrás Cambiarle la textura Espérense Entonces si puedes Cambiarle la textura O sea yo puedo hacer De este lavabo Un lavabo limpio Si yo quiero No manches Me encantó Me encantó Mínimo este lavabo Como está Muy como corrioso Y así Puedes pintarlo Y la verdad No tiene como Muchos detalles Que se vea roto O sea puedo fácilmente Usar este lavabo De que en un baño Me encantó Me encanta el diseño Se ve muy vintage Y aparte está como Simple y No está tan voluptuoso No está tan grande Como otros lavabos Aquí del juego Me encantó Voy a estar usando Este lavabo Para casas como De country Wow tengo muchas ideas Me encantó Como no lo dejaron Así roto Oh aquí tenemos La ropa Que ok Funciona como un cable ¿Se acuerdan que les dije Que podía funcionar Ya sea como esta valla Que la pusiéramos Así Literalmente el foco Es ahora La lámpara más barata Del juego O que igual Podía funcionar Como las luces O sea que podemos Ponerla a nuestro gusto Bueno fue la segunda Entonces por ejemplo Si yo quiero un tendedero Aquí de ropa Del tamaño de la pared Puedo ponerlo Ok muy bien Lo que haría probablemente Es poner como dos pilares Así Y luego Tomarlos y ya ponerlos Para hacer como un tendedero Real Pero pues igual Se puede poner en la pared También Ok Una silla rota Bueno esa silla Ya sabrán cual es Es la más básica Oh esta Esto es una mesa O sea puedes comer Como en esta mesa También una estufa rota Se ve super fake O sea neta esta estufa Perdóname pero se ve Muy fake No se ve nada Como la otra O no sé A lo mejor es mi perspectiva Pero no sé Simplemente la veo muy fake También tenemos Oh una pila de basura Ok Si se ocupaba Como para amarrar Todo el cente Destruido Y por último Tenemos nuevas Nuevas tuberías Que esta según yo Ya teníamos esta de aquí Yo justo la usé Para mi edificio de apartamentos Pero esta si Esta si no la teníamos Oh esta me gustó mucho Porque es como una F De F si Pero volteada Me representa totalmente Y pues estos son todos Los ítems Del modo decoración Les digo No fue una actualización Como muy gigante Pero igual me gusta Porque pues da muchas posibilidades A diferentes tipos de roleplay Y de construcciones Más que nada Vamos a checar ahora Las texturas Por último yo creo Porque ya es lo último Dime que vienen marcadas Por favor Con un símbolo Ok si Esta es la primera Ah En efecto Se acuerdan Estas son las rayas Que decía que si eran rayas O metal Pero son rayas Y esa es la primera Manchas de tierra Esto no parece tierra Esto Por si Si parece como manchas de tierra Pero sobre una superficie Como de metal No se la veo extraña Pero está padre la textura Oh se parece la textura Saben que podríamos hacer Con esto Como una luna O algo así O como algo en el espacio Me figura la textura Que justamente tiene la luna Aunque son manchas de tierra Para cuando set de espacio Bloxburg Me encanta como están metiendo Por sets O sea de que así Poquito a poquito No meten así Cosas muy random Algo ya más específico Aquí tenemos esta Textura que son los mosaicos Rotos Esta si me gustó Me gustó mucho Porque por ejemplo La podemos usar Para los pisos También vi que Que en el teaser La usaron para el techo Entonces vamos a ver Como queda en el techo Ah queda bien padre Ok también en el techo Se ve realista No son seis texturas Miren aquí Marca un chorro Entonces como que Mejoraron estas texturas O algo así Porque también las marca A lo mejor Habrán cambiado el diseño De estas dos Que son como los Planks de madera Ok también tenemos Esta textura como de Madera vieja Y por último Pero no menos importante Lo mismo Pero como de Madera costada Muy bien Muy bien Bloxburg Déjame me fijo Que no haya como Alguna nueva opción En configuración Algo en la tienda Que me quieran vender esta vez Uy ya me aparecen Las suscripciones ¿Se acuerdan que les decía Que no me aparecía Ni me había fijado 200 pesos al mes Nogras Pues sí creo que Esto es todo Por esta actualización Como les dije al principio No fue una actualización Muy grande Pero esta abre Muchísimas posibilidades Para roleplay De verdad La cantidad de Construcciones Que se puede hacer Con esto es como Son ítems muy versátiles Yo creo Puedes usarlos Como en muchos tipos De situaciones Me hace raro Que no haya metido Nada de primavera La verdad me decepcionó Un poquito eso Porque yo estaba esperando Que metieran más ítems De primavera Y como nuevas flores A lo mejor Nuevas cosas Para el jardín No sé Sinceramente Si me decepcionó Un poco eso He de decirlo Pero bueno ¿Cuáles son sus opiniones En esta actualización? Déjenme en los comentarios También déjenme en los comentarios ¿Cuál es su ítem favorito? El mío definitivamente Tiene que ser Este agujero para ratas Me encantó la animación Oye Ya me está preocupando Un poquito Que no salga la rata ¿Qué tal si la maté? ¿O la estoy asustando? Ah porque si lo hubiera matado Pues ya estaría ahí Pero bueno Con esto dicho Los veré en el próximo Bye